¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Cholos El día de hoy es viernes y nos quedaremos en casa para grabar un video nuevo Es un tema muy divertido y trollaremos a personas, así que espérenlo Y amigos, el día de hoy tendrán un video muy entretenido, muy bueno Estamos en mi cuarto, vamos a jugar FIFA, FIFA 18, la nueva versión del juego ¿Y en qué consiste esto? El perdedor paga los shawarmas y encima más deberá llamar a una chica de su elección Y decirle a qué le extraña y declararle su amor, aunque eso no sea verdad Pero no se le puede decir que es una broma hasta que vea nuestro video Así que hola, si ya nos estás viendo en este momento, o pierda yo o pierda a Mateo Mateo, si pierde llamará a Vale Chávez y yo llamaré a Barbie si es que pierdo Así que amigos, vamos a darle Los que quieran jugar conmigo, estoy pronto a comprarme plus Así que agréenme, juego con 99 Ceballos, C Ceballos Y bueno, vamos a iniciar con este juego, que es un juegazo, ahí está el comandante Cristiano ¿Y qué equipo escogerás hoy Mateito? PSG, papá Yo creo que voy a hacer Real Madrid, así que cuando ya lijamos el equipo, vamos a mostrárselos Y bueno amigos, Mateo será PSG como ya dijimos Y será un ida y vuelta o será un partido normal? Ida y vuelta Bueno, primero jugaremos en el Parc de Princes, en el Parc de los Príncipes en Francia Y luego en el Santiago Bernabéu definiremos ¿Y qué opinan? ¿Quién creen que gana? Y espero que pierda a Mateo, ya que Mateo sí extraña a Vale No, es una puta mentira Así que Esperaremos aquí como que el resultado Espero no ganar por mucho, ya que soy muy bueno cuando equipa Ay perdón, el campeón Y espero no ganar por mucho, así que vamos Pimpo ¿Vengan algunas reacciones de este partido? Ya que no podemos poner todo el partido, ya que sería muy aburrido O más bien, muy largo el camino hasta que Ay que se acabó Así que, aquí empieza el video Pum paparrín Toma tú Y algo que seguramente cambiará Pimpo 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 Zafa 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 Vas Cristiano, vas Vas Cristiano, vas Por la Chusto Por la Chusto, Cristiano No, chucha No Para ti Chusto, para ti va este gol Ya te llamo este papi guapo Un momento Un momento Más fácil Hacerlo que raro Y era complicado Errarlo, eh, porque realmente el pan se ha venido Hijo de puta Llamarle e irnos a comer un chaval ¡Puto! ¡Puto! ¡Ay! ¡Y el portero que salve el arco! ¡Y a Sergio! ¡Uy! ¡Gol! ¡Qué chuchas fue eso, loco! ¡Puto! Dos Chusto 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 Una chustito Vale Vale Yo creo que no sé qué es merecido Pero Los goles son los que marcan la niña Y si no contesta, ¿qué pasa? Ha marcado el Real Madrid Siempre que seguí la jugada Dijate que si no No hubiese saltado ¡Qué puta mierda! Para que aprendan mis reyes Como mi Neymarcillo Toma ¡Tum! Eh, eh, más lento Que hacer Una papa Y ahora sí le saca la tarjeta Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario No hay duda de la falta Irreprochable lo del árbitro Perfecto ¿Qué mola? Van a levantar el cartel para contarnos quién entre y quién sale en el Madrid No le pueden decir que es una broma hasta que ve el video Sí, 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 sí Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ay! ¡Oh! ¡Eso es penal, chucha! ¡Eso es penal! ¡Oh! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Se acaba de armar la escapada contra el rival! ¡Qué hijo de chucha! ¡Ha recuperado ya la pelota con su equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Lukita Madrid! ¡No! ¡Qué hincho! ¡No lo rechazaron fuertemente! ¡Mateo Kovacic! ¡Entra el jugador que no hacemos el igual! Ok Porque ese no va a ser un video muy largo No va a ser un video muy largo No va a ser un video muy largo Va a ser aburrido Esto es Hila Ajá, solo un video O sea, Hila 2 Un video y uno mismo No me entiendes, ¿no? Solo de estos partidos, ¿no? Quiero ser otro también En la vuelta No sé, claro No sé, claro Pero tienes que ganar Si quieres ganar Tienes que ganar 3-0 allá 3-0 3-0 ¡Gol! ¡Qué golazo! Chosta 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 Y como soy una persona Con piedad Voy a hacer que le pegue Que lo ornamos Así que va Que lo ornabas Va Que lo ornabas La cosa Gol, 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 gol Me riúnen Me riúnen Me riúnen Me riúnen entre ustedes Me riúnen entre mi público Y le voy a tener que llamar a Chosta Así que esperen la vuelta No he hecho el séptimo gol Y Ya no lo estamos grabando Ya que es una tremenda humillación Para el señor Cabecitas No fue gol No fue gol Vamos 7-1 No fue gol El de penal fue 6 Y ya es el momento 90 Y cierta persona está picada Y recién vamos jugando en París Así que Esperen el parque En el Bernabéu Ya Va, 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 va Ay, que se me corta el video Que se me corta el video Si no aparece la bola Ah Yo voy a jugar la vuelta Y ahora sí A lo que vinimos Chostito Espero que contestes Porque el castigo al perdedor es cruel Y eso que falta el shawarma Saludo perdón Saludo perdón Y va nuestro niño Nuestro niño hermoso va 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 a desquitar su castigo Con la verdad Vas, llámala, llámala Alta voz, alta voz No me va a responder No me va a responder Sí Pero soy serio Soy serio Aló Aló, vale Sí Hola Vale, te tengo que decir algo Es otra broma No, no es una broma Eso te lo aseguro ¿Puedo decirte algo? Ajá Bueno, es que Bueno, es que ¿Y por qué vienes a ver si fue esto ahorita? Porque soy idiota Porque soy idiota Ya te perdí No, es que no sé si es que no va a grabar No, en serio Te prometo que no es una broma Sí Luego Luego las canciones Y la broma Bueno, eso era una broma Porque vi un video Y todo eso Pero esto ya Esto ya no es una broma A ver, vale Sí o no Rápido Sí o no Y el U tiene mi cámara Vale Sí o no Sí o no Ahorita Sí o no Bueno Mateito Has caído en la broma Y no hace falta decir que Le dijo que no Pobre niño Era una buena tipa Y la desperdició Así que Un dislike por él Y más likes por él Amigos Cumplió su Su castigo Y algo Y Gracias por vernos El video de hoy Estuvo excelente Fue muy épico Y iremos a comer chaguar más Gracias amigos Vámonos por más cholitos